Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo gameplay de Assassin's Creed Unity, o sea, Unity, Syndicate, ya el costumbre al Unity. Bueno, estamos en una misión para liberar a niños. Hay tres grupos de niños, y la bolivia está al lado, así que me ayudará. Tres grupos, sí. Y el capatazo. Bueno, al menos me lo juego un poco más porque me van a ayudar. Me van a ayudar. ¡Gracias! Vale, me cuido Pero... Fíjate, hombre, no, hombre Partidle la cara hoy Partidle la cara hoy En serio, o sea Me han pillado porque me han entretenido peleándome con la policía Que me quería matar Culpa de la policía, todo es culpa de la policía Un momentito que voy a arreglar una cosa A ver... Vuelve Un momentito... Y yo continúo Tranquilos, hombre Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Lo bueno es que roba Mientras... Está... Está matando, vamos ¿Gracias? No tenemos visto Tenemos visto ¡Tenemos visto! ¡Fue... ¡Fue... ¡Adiós! ¡No! ¡Ay ah ah! ¡Ay ah ah! ¡Ah! ¡Ay ah ah! ¡Ah! no pero me arduro un poco a salvo Nosotros están por el otro lado, ¿no? Por el otro lado y abajo parece ser. Están los dos abajo. Uy, a ver si la policía ayuda a matarlo. Vale. Me ha ayudado a matar al jefe. Al capotazo. Sería, a ver, policía. Que no tendrías que ir en contra mía, tendrías que ir a favor. No, 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 no. que sigilos he sido ahora bien ya tenemos otra parte pero necesito aumentar de nivel con aumento de nivel ah bueno, subiendo de nivel claro pero no tengo niveles bueno ya tengo capas y todo eso a ver es que como pongo la capa me imagino que será para ella claro, es que con ella no he jugado penales osea, jugado penales y no tiene mucho nivel que llevamos y los colores y los colores pues lo siento por hacer esto ahora pero es un momentito no creo que pase nada bien bien ahí está, nivel 3 bueno, los dos tienen el mismo dinero así que voy a ir con a hacer esto voy a hacer la talalla en un momentito se puede robar que fortuna ah no, se puede esconder mola, mola y a ver y 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 igual eso es vale aquí estamos El reloj. Vamos a ver qué sitio es este. ¿Es un saltamonte? Sí. Un saltamonte. Vale. 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 me voy en otro trope ahí va vale, me he pasado por aquí? si, por aquí perdón un momento, que se me toca la voz vale libertad de prensa pero como fue este tío? recuerdo vale 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 si le ha caído vale 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 A las líneas independientes del Big Bear Starric lo pasaría mal Pero el problema Es mi lesión Y listo He quitado el mecanismo Para que funcione con su brazal No tardaré en usarla Jacob espera Señor Bell, lo ayudaré con sus aisladores No crea que el orgullo impedirá que acepte su propuesta Señorita Frye Si es tan amable de llevar la rienda Usaremos mi carruaje Me la quedo Permítame Como lo sabía que se la quedaba a ella Bueno, claro, lo sabía porque Porque sale en el trailer Así que Señor Bell ¿Qué fabrica un invento? Estoy intentando desarrollar un telégrafo fonético Que no solo transmita líneas y puntos, señorita Frye Sino la voz humana ¿Telegrafo fonético? Hmm, es un nombre algo largo Podría llamarlo sencillamente teléfono ¿Teléfono? Suena raro En cualquier caso Y como decía antes La prensa depende ahora por completo De la compañía telegráfica esta Y por eso el señor Green le ha cargado una línea libre Sí Además Las líneas de otras pequeñas compañías independientes Han sido saboteadas Y será difícil que encuentren los aisladores rotos Porque Sin bajar de tiempo Están en lo alto del Big Ben Correcto Y se necesita un pase especial del gobierno Pase especial Vamos Oye, pues sube rápido con esto Perdón O no he reparado Bonitas vistas No No quiero subir Como he disparado para allá Y como así yo que estoy en 30 metros Bueno Cuando me diga que no lo ha hecho bien Pues no Que potra Que potra Que no me mata tú Juego Perdón No No, pero sube Otra vez Que suba Vale Te estoy diciendo que Te metas aquí En serio O sea, a ver Por fin No Que no quiero ir ahí A ver Venga, se puede ir al lado así Muy bien Vaya movimiento Más atras En este movimiento Es estranísimo Ya, muy, muy Están Bueno Bueno, pues ya hemos ayudado a Bel Así servirá No Nada Pero es que aquí no hay nada para saltar Pues nada, para abajo No Que entra mi hermano. Tengo que ir dejando ahora mismo la de graba. A ver. Bueno. ¿No? William Murphy. ¿No le hicieron una figura? Una escultura a lo mejor dicho. 130 metros. Sí que medio lejos. De verde. Que van a estar de verde estos tipos irlandeses. No mola, eh. Vamos a hablar con Belle. A ver qué dice. Muchísimas gracias, señorita Fry. Ahora ya podré seguir con la instalación de la nueva línea. Si hay algo más con lo que pueda ayudar. Desde luego. Puede venir a visitar. Jugueteaba con este artilugio. Y le he apuntado la fórmula. Aún no es perfecta. Pero vaya si funciona. En serio. Ha estado coqueteando. Mata a un guardia con la tiramina. Bueno. Eso con lo hago. 400 metros. Pero que está muy loco. Madre mía. No sé. Tengo que cruzar todo el puente. Buenas. Adiós. Vamos. Arre. Vamos, hombre. Que son 400 metros, hombre. Mata a un guardia en la tiramina con el escenario ahí. Vale. Ahora voy a subir arriba. Tengo que subir. Pasarme al otro edificio. Y cuando esté arriba, matarlo. Así fue. No, 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 no. Escucho. Tengo que ir a matar. Nada. Niña. No. 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 Y no me... ¡Ay, no me! ¡Ah! 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 ¡Sakeado! vamos a ver, al menos eso voy a romper vamos a ver, ahi esta me ha apañado bien, creo nuevos objetos, tal, tal, tal vale, oh, puedo mejorar y todo, bien, bien tendría que mejorar la medicina vale creo que ahora vamos a ver, llega al taller en serio, osea, todo el rato misiones o que? vamos, de camino, a ver, a ver, a ver, a ver que más suena y si, si, que parece que había un tunel subterráneo, pero todavía no he comprado sabes que te mereces una paliza todo sé que te mereces una paliza vale, ya no, un niño no oh, señorita Fry, justo le enseñaba a Jacob los primeros mensajes recibidos por las líneas reparadas hoy puede quedarse la punta de cuerda hemos logrado conseguir otra para su hermano bien un gran trabajo, gracias de nuevo no hace falta darla señor ahora podremos defender la transparencia y la libertad de expresión y si la expresión es breve, dos veces buena ah, jajaja Fray, que mordaz por cierto, ya es hora de partir eh, buena suerte a los dos llámenme cuando quieran Llámenme. Bueno, hemos conocido a Bale muy bien. Mola. Tendríamos que haber subido de nivel al menos, ¿sabes? Espero que no haya cinemática. Vamos. Pantallas de carga eternas. Ahora que se han acabado las distracciones... ¿Quién es? Ah, pero es que... ¿no lo sabes? ¡Qué tren tan hermoso tenéis! Justo ahora la señorita McBean me lo estaba contando todo. Me llamo Ned. Parece una chica. No robaré más tiempo. Si queréis aprender un par de cosas sobre los mejores sistemas de tráfico del mundo, me encontraréis en esta dirección. Debemos seguir buscando el fragmento del Edén. Tenemos que arrebatarle Londres a Starek. ¿Quiénes son mis objetivos? Todavía no es el momento. No he venido a Londres a comprar recuerdos. Para ser bailarín, primero hay que entender el baile. ¡Oh! Veo que te has decidido a tomarle el relevo a padre. ¿Quién lo hará si no? Evie, si encontramos el artefacto podremos hacernos una idea de lo que pretenden los templarios. Jacob, tengo información sobre Starek que podría serte de utilidad. Toma. Cada uno tiene sumisión. Bueno, más que sumisión, es su objetivo. Y vi que ir a por... A por el fruto y Jacob a por Starek. Vale. 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 Babilonia moderna. La verdad es que estoy disfrutando del juego. Tiene pinta... Tiene buena pinta. Lo malo, los bugs. Pero bueno. 58... 4... Madre. Bueno. Voy a dejar el capítulo de hoy por aquí. Voy a ver si puedo salir. No. Lo voy a dejar por aquí y... Nos vemos en el siguiente gameplay. Espero que os haya gustado. Y si es así, os agradecería vuestro like. Y que lo compartáis. Nos vemos en el siguiente y venga, hasta luego.